El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció que propondrá al Congreso del Estado tres iniciativas de reforma constitucional para crear el sistema estatal anticorrupción. En conferencia de prensa, dijo que las iniciativas tienen el propósito de responder a la exigencia de lograr una gran reforma en el ámbito de transparencia y rendición de cuenta de los servidores públicos. Entre las medidas, se prevé que la legislatura apruebe el nombramiento del Contralor General del Estado, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la eliminación del fuero a funcionarios públicos, así como la creación de un Comité Coordinador Anticorrupción. Se elimina el fuero para el gobernador del Estado, para los secretarios de despacho, presidentes municipales, síndicos y representantes de organismos autónomos, con excepción de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El ciudadano debe tener garantizado su derecho constitucional a exigir de los servidores el debido cumplimiento de las funciones que le fueron confiadas en beneficio del interés público, sin que estos últimos se escuden en el fuero para quebrantar la ley.